¡Felicito! ¡La gran materia! ¡Y lo he echado! ¡Felicito! ¡Soy a ver! ¡Felicito! 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 ¡ Y por estar tributada contigo, levanto tempranito a caminar, me despierta el dolor y el frío, y no vas hasta volverte a concentrar. Y por estar tributada contigo, levanto tempranito a caminar, me despierta el dolor y el frío, y no vas hasta volverte a concentrar. Y en mi sentido de lucha ilusionado, y en mi sentido de comer lo que más quiero, nadie de siempre me comenta hablar, y en mi guitarra con el foco y a mi talento. Y en mi sinceridad, y en mi sinceridad. 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 Y en mi sinceridad, y en mi sinceridad.